Ya hemos abordado entonces cómo militarmente se encuentra preparado Rusia y también el apoyo que está teniendo Ucrania en esta guerra, también cómo ha afectado de forma ya sea directa o indirecta con el incremento del precio del combustible en todo el mundo prácticamente y esta vez hablamos sobre la crisis económica que está viviendo Rusia, para ello ya tenemos contacto en directo con el licenciado Leonardo Ruiz. Licenciado, bienvenido a TN23, anteriormente hablábamos de qué postura puede tomar no sólo Rusia, quienes han indicado que van a continuar aún con esta ofensiva, pero qué pasa con los otros países, las sanciones que le están poniendo. Hola, buenas tardes, cómo estás, gracias por la invitación. Sí, efectivamente el golpe de la economía que está recibiendo actualmente la golpeada Rusia, que ya venía mal, o sea, Rusia, a diferencia de los países del de Europa, su crecimiento del PIB en los últimos años nunca había incrementado más del 1 por ciento, 2 por ciento, mientras que otros países como España, el promedio era de 10 por ciento, 9 por ciento Reino Unido, 6 por ciento Canadá, etcétera. Una economía que no crecía, una economía que estaba recibiendo sanciones por la guerra de Ucrania, ahora fíjate tú que con la guerra, perdón, con la guerra de Crimea, ahora en el 2014, ahora con la guerra de Ucrania, se ha convertido todavía en un golpe muy duro. Y es importante analizar la situación de la economía rusa. La economía rusa depende en un 60 por ciento de sus exportaciones petroleras de carbón y de gas. Obviamente, al ser el segundo o tercer país mayor productor de la OPEP de petróleo, pues tenía esas ventajas. Para Europa era un precio barato de este tipo de energía, porque estaba relativamente cerca, pero ahora al cortar, al tratar de cortar este suministro y de estos ingresos para Rusia, el golpe va a ser todavía mayor. Si a eso le subimos los problemas económicos que tiene Rusia, donde hay que mencionar algunos muy importantes, como por ejemplo, el famoso invierno demográfico, que mucha gente no conoce que esto, y vamos a hablar un poquito de esto. Esto se refiere a la baja natalidad, alta mortalidad de la población. O sea, no están naciendo suficiente cantidad de gente para reemplazar las generaciones y se están muriendo y la gente se retira. Eso, por ejemplo, está pasando con la milicia, los militares rusos. Una de las cosas que mencionaba el presidente de Ucrania era que cuando detenían a los soldados rusos, muchos eran demasiado jóvenes. Y es precisamente ese cambio demográfico que estamos conversando. Rusia tiene muchos problemas en su demografía y fue uno de los problemas que atacó principalmente Putin al tratar de incrementar la tasa de natalidad, que fue muy exitoso, pero todavía con valores muy bajos a lo que existe. Si a eso le suma que, por ejemplo, la economía todavía se mantiene semiestatizada, fíjate tú que la bolsa cerró, pero son empresas que son pertenecientes al gobierno. Entonces te das cuenta de una economía todavía controlada, centralizada, cerrada y a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el mismo Putin, pero apenas desde hace pocos años atrás, los beneficios que ha obtenido son muy bajos, son muy pocos. Ahora eso le suma esta fuerte sanciones económicas en todos los aspectos. Te imaginarás que el nivel del golpe de los pobres rusos es demasiado alto y es posible que eso genere una cantidad de manifestaciones por la debilidad que va a tener esto. Ha caído la moneda rusa, ha caído en valores jamás antes pensadas. De los 700 millones y 700 mil millones de dólares que había ahorrado en un fondo especial que tienen para proyectos, se los ha dedicado a la guerra. Te das cuenta, uno se puede dar cuenta de que la economía rusa está recibiendo ahorita uno de los golpes más grandes y la posibilidad de recuperación en los próximos años es prácticamente nula, mínima. Eso significa que lo que le viene a Rusia después de esto es sumamente grave. Por eso todo mundo hablamos y al mismo Putin estamos claros que él pensaba que esta guerra iba a ser una guerra de tres, cuatro o cinco días. Ahora, si esto se alarga por varios meses, va a ser el colapso total de la economía rusa. En este caso, licenciado, pues hablamos que aún no se tiene una fecha establecida, por ejemplo, de cuándo podría terminar esta ofensiva Rusia hacia Ucrania. Pero cuando ya todo termine y no sabemos, como le indicamos, días, semanas, meses, ¿cómo estaría la situación de Rusia? Tomando en cuenta que los países se han aliado más a Ucrania, incluso algunos como Canadá han cerrado las puertas precisamente a temas de comercio. Rusia estaría prácticamente aislado. Sí, fíjate tú, Biden acaba ahorita de establecer un decreto que impide las negociaciones, la traída, la importación del petróleo. Eso no le afecta mucho a Rusia, perdón, a Estados Unidos, pero si no va a afectar a nosotros el resto de países que dependemos de ese petróleo. Al cerrar las puertas del petróleo ruso que llegaba a Estados Unidos por este nuevo decreto que acaba de imponer Biden, nos va a subir más aún el petróleo, pero viene ahora lo más grave. Este problema que acaba, este decreto que acaba de establecer Biden, es un decreto que a nosotros nos afecta muchísimo precisamente por el alto precio que se van a convertir los combustibles, pero la economía rusa va a sufrir lo que tú no tienes, lo que uno no se puede imaginar en los golpes a lo que es el PIB, por ejemplo, el Producto Interno Bruto y en todo su desarrollo. Al tener cerrada todos los accesos a tecnología, al tener cerrada todos los accesos a materias primas, al tener cerrada los accesos a la producción, respuestos, nuevos equipos, nuevas tecnologías, va a significar uno de los bajones tal vez más grandes que ha tenido la economía rusa en su historia. Y si a eso le agregamos la baja productividad que tiene el país y le agregamos la deficiencia que existe con respecto a sus propias empresas en todos los rubros, significa que el golpe que viene para Rusia, en verdad que ahí se le fue de las manos a Putin. Totalmente. Muchísimas gracias, licenciado, por ampliarnos esta información. Hablaríamos entonces que después de esta ofensiva de Rusia a Ucrania, prácticamente Rusia dejaría de ser una potencia mundial, tomando en cuenta que para ellos se deben tomar distintos factores como el económico, el político y el militar, y estos cada vez están más desgastados debido a esta guerra que se mantiene. Es momento de hacer una pausa.